Junts pel Sí y la CUP amplían la moción independentista para incidir en la desobediencia. Es un anexo dedicado a blindar precisamente los derechos fundamentales de las personas. Es un anexo que habla de educación, que habla de pobreza energética, que habla de sanidad, que habla de los refugiados. Incluye incumplir leyes estatales como la ley Mordaza. Mordaza, terrorismo estatal. Una concesión más de Junts pel Sí a la CUP. Pero que será frenada desde Madrid en cuanto se apruebe. Creo que hay que decir clarísimamente a Junts por el Sí que no se pueden blindar del cumplimiento de la ley. No hay manera posible. El gobierno la recurrirá al Constitucional con el apoyo del PSOE. Nosotros vamos a apoyar el recurso que presente el gobierno en contra de esa resolución al Tribunal Constitucional. Acuerdo en que hay que recurrir, pero no en la propuesta de Rivera de un pacto por España. Si ellos no lo creen conveniente y vamos a estar reuniéndonos pasando por la Moncloa, pues está bien que hablemos. Pero el diálogo tiene que tener un objetivo. Y para mí el objetivo del diálogo es llegar a acuerdos mínimos de Estado. El lunes se decidirá si la moción independentista se vota en secreto. Tras ese pleno se celebrará la primera votación de investidura. Proposaré a la cambra el diputat Artur Mas i Gavarró com a candidat a la presidència de la Generalitat. Junts pel Sí en esto no cede. El candidato de la candidatura Junts pel Sí a la presidència de la Generalitat es Artur Mas i Gavarró. Y a la CUP no les sirve con las concesiones que están haciendo en materia social. A Mas siguen dándole un no. A ver con la investidura esto es un tema que como sabéis va separado. La declaración es una cosa, la investidura es otra. Hoy Forcadell ha terminado la ronda de reuniones y en tres días solo ha conseguido que apoya Mas su propia candidatura. Junts pel Sí. Junts pel Sí.